Bueno, vamos a seguir. Vamos a empezar con una pregunta que se ha quedado antes pendiente del chat. ¿Se perdió la pregunta? Saludos. Pregunta Colfran, de Perú. Bueno, relacionado con los ISP que están ready ya para asignar direcciones IPv6, ¿cuál es, o sea, normalmente, cómo lo están haciendo hasta ahora? ¿Están asignando las direcciones de manera estática o tienen un método de asignación dinámica de IPv6 para los clientes? Bien, antes he comentado acerca del documento IPv690 y que si tenemos tiempo esta tarde también tengo unas estadísticas de una encuesta que estoy haciendo que la mantengo continuamente abierta a nivel mundial. Y, de nuevo, no recuerdo las cifras exactas, pero hay un porcentaje bastante importante de ISPs que están haciendo lo que nosotros llamamos en ese documento, en el IPv690, prefijos persistentes. Entonces, preferimos hablar de persistencia en lugar de direcciones dinámicas o estáticas porque muchas veces se confunden las direcciones dinámicas con direcciones entregadas con DHCP. Y no necesariamente se entregan solo con DHCP. Entonces, hablamos de direcciones persistentes o de prefijos persistentes cuando el cliente o el router del cliente recibe el mismo prefijo aunque se apague y se encienda o aunque pasen varios días. Entonces, para evitar la confusión, centramos el término en persistencia. Y, como digo, hay algunos que sí, otros que no. Hay todo tipo de cuestiones. Es importante entender que nosotros recomendamos la persistencia entre otras razones porque si estamos en una situación en la que se puede ir la luz, la electricidad, el router del cliente puede quedarse con el prefijo antiguo y tardar varios minutos en renumerar la red. Entonces, el inconveniente que tiene es que se ha ido la luz un instante, 30 segundos, el router se pone en marcha de nuevo en un par de minutos como mucho y, sin embargo, los usuarios de la red siguen teniendo problemas para acceder durante más tiempo. Entonces, por eso es importante la persistencia. Hay otras soluciones. Hay routers de fabricantes que guardan en la memoria flash ese prefijo, etcétera, etcétera, pero no es infalible. Yo pienso que es mejor la persistencia. Por allí hay… Sí, seguimos por aquí mientras. Sí, hay otra pregunta de Alex que dice que si habrá un ISP que brinde Carrier Great Nut que recomiende Jordi. Evidentemente no voy a recomendar a nadie ni desplegar Carrier Great Nut ni voy a recomendar un ISP que dé servicio Carrier Great Nut. Es decir, yo voy a recomendar ISPs que den servicio IPv6 sin Carrier Great Nut a ser posible. O sea, creo que es obvia la respuesta, ¿no? Creo que era una broma más que nada, pero por si acaso. Hola, mi nombre es Lee Howard y tal vez que puedes traducir para mí back into Spanish. You can try in Spanish. You're doing very well. Thank you, but not this public, if you don't mind. So, in response to the question about stable prefixes, we recommend persistent prefixes, but there are cases where it's difficult to have persistent prefixes. If you move a customer from one edge device to another, it's very difficult to notice that that device has moved and therefore to redistribute the routes. And so there are cases, there are reasons why some ISPs are not doing this currently. I think we would, and I've been arguing for a long time, that I wish we were more resilient to renumbering than trying to maintain a persistent prefix. I'd like to have a more robust internet than a more static internet. Creo que hay traducción simultánea, ¿verdad? No tengo que traducir. Sí. Bien, de todos modos, lo que comenta Lee tiene toda la razón del mundo. Una cosa es la persistencia en tu domicilio y otra cosa es que tú te cambies a otra dirección. Yo no recomiendo ahí la persistencia. Es decir, si tú te mudas de una casa a otra del mismo barrio, probablemente te puedan mantener la dirección, pero si es otro barrio, es otro pop, no tiene sentido. Es decir, que la persistencia con el límite de siempre y cuando estés conectado en el mismo sitio, no en otro. ¿Ok? Yo creo que eso se entiende bien. ¿You got that? Ok. ¿Alguna? Por allá hay otra pregunta más. Allí. Buenos días. Una pregunta acerca de seguridad. En mi país, yo estoy de trabajo en Telefónica Perú y hemos desarrollado un proyecto de Honeypots, pero en IP versión 4. Al hacer este proyecto nos hemos dado cuenta que hay muchos bundes que están constantemente atacando a HOS y PES versión 4 todo el tiempo. Inclusive el bundle de Mirai está latente a pesar de que ha pasado algunos años. Quisiéramos esta experiencia replicarlo en IP versión 6. Es posible que después podamos conversar sobre este tema y cómo implementar. Tenemos todas las fuentes, pero para IP versión 4, luego podríamos hacerlo para IP versión 6. Gracias. Pero más que una pregunta es casi una proposición, ¿no? De trabajar en eso, entiendo. A ver, bajo mi punto de vista, cualquier mecanismo de seguridad o cualquier dispositivo o servicio de seguridad que se haga con IPv4 se debería de replicar igual con IPv6. No tiene sentido que con IPv6 perdamos seguridad, obviamente. Con lo cual creo que es acertado ir por ese camino, ¿no? Sí es verdad que a veces, precisamente porque en IPv4 pensamos que por estar detrás de NAT estamos protegidos, a veces hay consideraciones de seguridad que se pueden pensar o entender de forma diferente, cuando en realidad no lo son. Recordemos que normalmente un NAT no es seguridad. Lo que ocurre es que muchos NAT incorporan también firewall. Y entonces la regla de oro en IPv6 debe de ser, no hay NAT, pero sí que debes de tener un firewall. Y además debe de estar activado por defecto. O sea, obvio. De hecho, si miramos sistemas operativos tan antiguos como Windows XP, tenían soporte IPv6 preliminar, pero funcionaba, y tenían un firewall, tanto IPv4 como IPv6, activado por defecto. Y es como debe de ser. Bueno, pues si no hay más preguntas, ¿seguimos? Bien. Justo antes de irnos al break, comentaba que este era el primero de los de verdad mecanismos de transición, porque Carrier-Raynat muchas veces se entiende como que es un mecanismo de transición. Y de hecho voy a volver atrás un par de diapositivas, porque acabo de recordar que no lo he comentado. Vamos a ver. Cuando desplegamos Carrier-Raynat, a ver si veo el puntero, aquí está. Cuando desplegamos Carrier-Raynat, si no reemplazamos el CPE y el CPE no tiene soporte IPv6, evidentemente ahí no hay despliegue IPv6. Simplemente lo que estamos es, digamos, extendiendo de forma artificial la vida de IPv4. Si queremos desplegar IPv6, el CPE debe de ser actualizado. Y cuando tenemos un Carrier-Raynat y tenemos dual stack, tenemos un dual stack con direcciones IPv4 privadas detrás del Carrier-Raynat y tenemos direcciones globales con IPv6. Es decir, esto sí que sirve para desplegar IPv6, pero la desventaja es que tenemos todos los contras que tiene el Carrier-Raynat en la parte de IPv4. Es decir, es una fórmula para desplegar IPv6, pero desde luego mi recomendación es que no va a ser la más barata y va a ser la más compleja frente a las que vamos a ver a continuación. Bien, entonces decía que el primer mecanismo de transición del tipo IPv6-only y IPv4 como servicio es lo que se llama DS-Lite o dual stack light. DS-Lite además es relativamente antiguo. DS-Lite precisamente es uno de los pocos soportados por algunos CPEs que tienen soporte IPv6 y la forma de funcionar, lo vais a ver muy fácil en el gráfico, es utilizando un Carrier-Raynat, que por cierto no comenté antes que la palabra, digamos, o la nomenclatura oficial técnica de IETF para Carrier-Raynat es AFTR, Address Family Transition Router, esa es la palabra real para hablar de Carrier-Raynat, lo otro son más términos comerciales casi. Entonces, cuando tenemos una AFTR, un Carrier-Raynat, podemos evitar dos niveles de NAT, en el caso de DS-Lite, fijaros que en Carrier-Raynat teníamos un nivel de NAT aquí en el CPE y otro en el operador. Bueno, pues lo que hacemos con DS-Lite es que movemos el NAT, no añadimos un nivel de NAT, sino que lo movemos al Carrier-Raynat. Entonces, evidentemente esto tiene la ventaja de que hay muchas aplicaciones que ya funcionan con un nivel de NAT. Hay aplicaciones que van a sobrevivir a dos niveles de NAT, pero no todas. Entonces, DS-Lite, digamos, simplifica el movimiento IPv6 por medio de mover IPv4 al Carrier-Raynat manteniendo IPv6 nativo. ¿Y cómo hace eso? Con un túnel. Y el túnel es encapsular, como hay IPv6 nativo hasta el CPE, encapsulamos el tráfico IPv4 en el canal de IPv6 y además lo traducimos en el AFTR. ¿Ok? Esto es lo que hace DS-Lite. ¿Ventajas? Es un mecanismo que, como digo, lleva mucho tiempo en el mercado, está funcionando y hay bastantes fabricantes de CPEs que tienen soporte de DS-Lite. No digo que sea el mejor porque el hecho de compartir direcciones tiene muchas contraindicaciones que ya las hemos visto antes. Es decir, cuando compartimos direcciones con IPv4, todo lo que hemos dicho de Carrier-Raynat, digamos, negativo, también aplica. ¿Ok? Siguiente opción. Bueno, si lo hubiésemos pensado antes, no hubiésemos hecho DS-Lite. Hubiésemos hecho directamente esta versión, pero no nos dimos cuenta ni ETF. Lightweight 4 over 6 no es más que una mejora de DS-Lite. ¿Ok? Entonces, la mejora consiste en lo siguiente. ¿Qué ocurre si en lugar de mover el NAT al Carrier-Raynat, lo mantenemos en el CPE? Pues, muy sencillo. Los CPEs ya están preparados para hacer NAT. Luego, no tenemos ninguna contraindicación ahí. La ventaja que tenemos es que un Carrier-Raynat necesita estado. Ya hemos dicho que tiene que hacer traducciones de direcciones y puertos. Direcciones privadas, puertos internos, direcciones públicas, puertos externos. ¿Ok? Si esas traducciones, en lugar de hacerlas, el Carrier-Raynat las hace el CPE del usuario, el NAT que todos tenemos en casa, el coste del Carrier-Raynat se reduce porque necesita menos prestaciones. Y por eso se le llama Lightweight AFTR, que es un, digamos, un Carrier-Raynat a escala reducida. Es decir, hace la parte de compartir direcciones, pero ya no hace la parte de quedarse con el estado de las traducciones. ¿Ok? Un detalle importante que tiene que resaltarse siempre que hablemos de Carrier-Raynat. Da igual que sea NAT444, que DS-Lite, que Lightweight for Over6. Y es el tema del logging y el tema de que nos vemos obligados, en general, salvo que haya mecanismos propietarios que dependen a veces del fabricante, a identificar cuántos puertos queremos y todos los usuarios igual, o bien grupos de usuarios. Usuarios que tengan 300 puertos, usuarios que tengan 1.000, usuarios que tengan 2.000. ¿Ok? Entonces, eso tiene la desventaja de que si a un usuario le damos 1.000 puertos y solo utiliza 300, estoy desperdiciando 700 puertos. Luego, no es una fórmula óptima para compartir direcciones maximizando su utilización. ¿Ok? Entonces, estas son desventajas que siempre hay cuando tenemos Carrier-Raynat. Luego veremos que hay otro tipo de NAT, que es el NAT64, que no tiene esta desventaja. Que a veces se le llama Carrier-Raynat y no debería, no se debería de confundir porque el funcionamiento es diferente. Bien. Aquí viene precisamente, NAT64. Bueno, vuelvo atrás. Dudas de estos dos que son muy parecidos. ¿Alguien tiene alguna duda entre DS-Lite y Lightweight for Over6? Esta tarde, luego al salir, hacemos un examen, ¿eh? Bueno, es broma. NAT64. NAT64, la misma palabra lo dice. Es una traducción entre IPv6 e IPv4. Así como Carrier-Raynat es traducción de 4 a 4, en NAT64 directamente traducimos de IPv6 a IPv4 y lógicamente en sentido contrario también. ¿Ok? Entonces, NAT64 es una traducción también con estado. La diferencia es justo lo que acabo de comentar. En Carrier-Raynat no maximizamos el uso de puertos, sino que cada usuario recibe un número determinado de puertos, salvo mecanismos propietarios de determinados fabricantes, mientras que en NAT64 tú vas asignando puertos bajo demanda, con lo cual, digamos, aprovechas al máximo cada dirección IPv4 que tienes. ¿Ok? Entonces, eso es una gran ventaja. Tiene estado como el Carrier-Raynat, exactamente igual. Es decir, que aquí no hay un ahorro de costes de que uno tenga estado y el otro no. Los dos tienen estado. Pero la ventaja es la maximización del uso de las direcciones. No te ves obligado a entregar un número determinado de puertos por usuario. ¿Ok? Bueno, este es el gráfico de NAT64. ¿Cuál es el inconveniente de NAT64? Pues el inconveniente de NAT64 es que funciona, si miráis la palabra NAT64, está claro que tiene en un lado IPv6 y en el otro IPv4. Es decir, funciona siempre y cuando el lado del cliente tenga soporte IPv6. Con lo cual, si el cliente tiene un dispositivo o una aplicación que no tenga soporte IPv6, no va a funcionar. ¿Ok? Es decir, sí o sí NAT64 obliga a que tengamos soporte IPv6. Ejemplo clarísimo. Apple. Los iPhone. Apple empezó a obligar, creo que fue en mayo del 2016, si recuerdo correctamente, que todas las aplicaciones del App Store tuvieran soporte IPv6. Aquellas aplicaciones que no tienen soporte IPv6, Apple no deja actualizarlas. Y en un momento dado te puede llegar una carta de Apple, si eres el desarrollador, diciéndote, ¿tienes 15 días para actualizar la aplicación o te la quito? Así de fácil. Yo tengo el caso de un cliente que es un banco, un gran banco, uno de los grandes bancos del mundo, que le dijo a Apple, ah, pero yo soy un banco muy grande, yo soy más grande que tú, le contestó Apple. O lo haces en 15 días o las aplicaciones se te caen. Ni más ni menos. Cierto es que te dan 15 días, pero previamente te han avisado dos años antes. Es decir, no es que solo te den 15 días. Es que has ignorado dos años previamente. Entonces, en el caso de Apple, podríamos tener todos los teléfonos iPhone, porque todas las aplicaciones deben de soportar IPv6, con NAT64 y funcionaría todo perfectamente. Ahora, ¿cuál es el problema? Imaginaros que ese iPhone lo utilizamos para hacer un tethering y tenemos detrás un dispositivo con una aplicación de contabilidad que no tiene soporte IPv6. Esa aplicación no va a funcionar. ¿Ok? Entonces, ese es el inconveniente de NAT64. NAT64 está muy bien cuando tú puedes garantizar que todo lo que tengas detrás de esa red funciona con IPv6. Y la realidad es que eso hoy es un escenario relativamente difícil de garantizar. Es decir, insisto, solo puede servir si tienes una red celular que todos tus clientes son Apple y que además no utilizan tethering. Esa sería la única posibilidad de que esto fuese algo con sentido. Hoy en día es muy difícil ver ningún entorno, ni residencial, ni empresarial, que pueda funcionar al 100% con NAT64. Siempre vas a encontrar alguna aplicación que no funcione en el momento en que no tenga direcciones IPv4. ¿Ok? De hecho, lo que ocurrió es que T-Mobile, que es uno de los grandes proveedores de celular norteamericanos, intentó desplegar su red celular con NAT64 y se dio cuenta de que todas estas aplicaciones que están en rojo le fallaban. Esto es un poco antiguo, es de hace varios años. Es posible que algunas de estas aplicaciones se hayan resuelto, pero fijaros que en esta lista tenemos cosas como Skype, Spotify, etcétera, 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 Netflix, las de FM, que no funcionan con NAT64. Algunas se han resuelto, por ejemplo, Netflix. Netflix ya ofrece soporte IPv6, pero en el momento en que se hicieron estas pruebas, no había soporte IPv6 para Netflix. Evidentemente, era imposible desplegar en una red celular con NAT64 porque no podías estar recibiendo quejas de los usuarios de que el 50% de las aplicaciones no les funcionaban. Aunque fuese el 10% nada más, no tenía ningún sentido. Entonces, la persona que se ocupó de este desarrollo en T-Mobile, Cameron Bayer, decidió empezar a investigar cómo resolver el problema y a raíz de eso surgió 464XLAT. 464XLAT, lo vamos a ver directamente en el gráfico, no es ni más ni menos que añadir algo a NAT64. Y ese algo está en la parte del cliente, es decir, la parte del ISP solamente tiene que tener el NAT64, el mismo que hemos mencionado durante los últimos minutos, ni más ni menos. Pero lo que hacemos es que o bien en el dispositivo celular, por ejemplo, Android lo tiene desde hace muchos años, o bien en un CPE, en el router del usuario, agregamos lo que llamamos un CLAT. Fijaros que aquí el NAT64 se le da un nombre nuevo, pero es la misma función, no cambia nada. Y en lugar de NAT64 se le llama PLAT. La palabra PLAT viene de ProviderLAT, LAT es abreatura de Translator, y CLAT es CustomerLAT, abreatura de Traductor de Cliente. Entonces, la funcionalidad de CLAT es realmente algo muy sencillo, que en código ocupa algo así como cuatro líneas en la palma de la mano las tienes. Entonces, es algo muy sencillo de implementar, y de hecho, al final, para resolver el problema que he mencionado de Tethering en Apple, lo que ha hecho Apple es que cuando habilita el Tethering, también habilita el CLAT, con lo cual ya no existe ese problema más. Es decir, cuando las aplicaciones corren dentro del iPhone, van solamente con IPv6, pero cuando haces Tethering, los dispositivos que están detrás del Tethering, que no soporten dispositivos o aplicaciones, que no soporten IPv6, van a funcionar con el CLAT. Y esto es totalmente automático. Fijaros, para que NAT64 funcione, no lo he explicado antes, aplica exactamente igual aquí, en el caso de 4.6.4.x LAT, lo que tenemos que hacer es engañar al DNS del cliente. ¿Por qué? Imaginaros el escenario que yo tengo un servidor web que solo tiene IPv4. Y tengo un cliente que le voy a dar solamente IPv6 con el NAT64. Si el servidor que tengo en remoto solo tiene IPv4, solo puede tener un registro A, ¿correcto? Y sin embargo, mi cliente, como solo es IPv6, solo reconoce registros 4A. Es decir, ahí hay una desconexión. Y esa desconexión se resuelve sintetizando, es decir, inventando, en cierto modo, un registro 4A que equivalga al A. Y eso lo hace una función que se llama DNS64. ¿Ok? Entonces, el DNS64 sustituye la respuesta de DNS de un A por un 4A, engaña al cliente y de esa manera puede llegar desde IPv6 a IPv4 mediante el traductor NAT64. ¿Ok? Bien. ¿Qué inconveniente tiene eso? Que si yo estoy utilizando una función que no soporte DNS con 64, perdón, DNS con IPv6, o estoy utilizando incluso una dirección IPv4 literal, por ejemplo, el 88888 que todos conocemos, la he liado, la he fastidiado, no va a funcionar. Si yo voy a una página web y en lugar de escribir un nombre de dominio escribo la dirección IP, no va a funcionar con NAT64. Mientras que precisamente con 464xLAT todos esos casos también están resueltos. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto en detalle? Bueno, pues, esto sería el ejemplo de una red celular en la que tenemos un dispositivo celular, vamos a suponer que es un Android, que quiere acceder a un servidor web con IPv6. Evidentemente, en este caso, el tráfico va directo, sin ningún tipo de traducción. Ahora bien, yo tengo aquí un servidor que es solo IPv4. Podéis ver en la imagen que lo que está en rojo es tráfico IPv4, lo que está en verde es tráfico IPv6. ¿Ok? Entonces, si yo tengo aquí un servidor que solo es IPv4 y este cliente que solamente tiene conexión al ISP con IPv6, es decir, esto es dentro, esta nube, en realidad es el interior del teléfono, ¿vale? Para que lo entendáis bien. Aquí está la separación entre el teléfono y la red celular. Entonces, el teléfono, el celad del teléfono va a traducir de IPv4 a IPv6 porque la red del operador solo transporta IPv6 y cuando llegue al extremo de la red del operador donde está el NAT64, el PLAT, va a volver a hacer la traducción. Es decir, hace dos traducciones, una en cada sentido. Traduce de IPv4 a IPv6, lo transporta en IPv6 por la red del operador y cuando llega al extremo de la red del operador lo vuelve a traducir a IPv4 y lo mismo en sentido contrario. ¿Se entiende esto? Bien. Posibles escenarios. Pues los posibles escenarios que tenemos son en principio tres. El primero de ellos es obvio cuando tenemos tráfico IPv6 extremo a extremo. Aquí no hay ninguna traducción. Es decir, tanto la aplicación como el dispositivo como la red del operador como el servicio que queremos acceder, una página web o lo que sea, están soportando IPv6. Todo es IPv6 y no se traduce. Siguiente situación. Tengo una aplicación que soporta IPv6, que tiene DNS y que sin embargo quiero llegar a un destino que es solo IPv4. Solo tengo que hacer en este caso una traducción en el NAT64. ¿Ok? Y ahora, tercera situación. Yo tengo una aplicación que bien utiliza direcciones literales o bien utiliza librerías antiguas que no resuelven IPv6 y en este caso tengo que hacer una traducción con el CELAT y otra traducción con el PLAT. ¿Ok? Una cosa que no he comentado, he dicho antes que el NAT64 tiene estado, igual que el CARRY GRAY NAT, pero el CELAT es stateless. Es decir, que esta operación aquí dentro del cliente le cuesta cero, casi como quien dice. ¿Ok? Esto tiene un coste, tiene que mantener al estado y por tanto consume recursos, pero esto realmente se puede hacer incluso por hardware. Hay muchos chips que están haciendo esto por hardware. ¿Ok? Y aparte, como digo, el implementar este código es muy, muy sencillo. ¿Dudas hasta aquí? Vale, seguimos. ¿Qué ocurre? Y ojo que esto es, todo lo que he dicho hasta ahora son estándares de Internet, mientras que esto es un documento que todavía no es un estándar, que esperemos que llegue a serlo, pero ahí estamos trabajando en ello. De hecho, es un documento que ha surgido por un operador de aquí, de la región de Argentina, Telecentro, que me planteó un problema. Mira, yo tengo mi red con CDNs, tenemos Netflix, tenemos Akamai, tenemos todas las CDNs, YouTube, bueno, Google en general, Facebook, etcétera. Y el problema que tenemos es que hay Smart TVs, por ejemplo, Set-Top Boxes, que solo funcionan con IPv4 de momento. entonces, si yo tengo un Set-Top Box y el router que tiene el usuario va a hacer una traducción de 4 a 6 y de 6 a 4, aunque la CDN es Dual Stack, yo estoy traduciendo dos veces sin necesidad, porque podría estar llegando desde esta traducción primera, que ya tengo IPv6 traducido, podría llegar directamente con IPv6 a la CDN. ¿Por qué lo traduzco de nuevo? ¿Lo entendéis? Es decir, aquí no me importa porque no tengo estado, pero aquí me está ocasionando un estado innecesario. ¿Por qué voy a traducir a IPv4 si la CDN soporta IPv6? Entonces, la optimización que estamos intentando hacer es esta, que cuando ese Set-Top Box o ese Smart TV traduce en el Celat porque solo tiene soporte IPv4, sea capaz va de llegar al CDN directamente con IPv6 sin necesidad de hacer una traducción de nuevo. Entonces, por eso os decía antes que en principio son tres escenarios, pero en el futuro es posible que tengamos un cuarto escenario que sería este. Fijaros, un escenario sin traducciones, un escenario con una traducción en el NAT64, un escenario con dos traducciones y un escenario con una traducción en el Celat. Serían todas las posibilidades que hay porque hay dos elementos, son cuatro posibilidades más la posibilidad de que no haya ninguna traducción. ¿Qué ocurre si yo despliego servicios, un caso más, ¿qué ocurre si yo despliego servicios solo IPv6 en el futuro? ¿Por qué voy a poner en un datacenter nuevo IPv4? Ahora mismo eso no tiene solución, no tenemos ningún mecanismo de transición que permita que un datacenter sea solo IPv6 y sin embargo los clientes, bueno, miento, sí que hay uno, luego lo vamos a ver también, pero me refiero dentro del entorno de 4.6.4xLAT, si yo utilizo 4.6.4xLAT no tengo la opción de decir tengo clientes que son solo IPv6, perdón, clientes, servidores que son solo IPv6 y tengo clientes que son solo IPv4 y necesito que accedan. Bueno, pues una posibilidad adicional es que lo mismo que hemos dicho de que se haga la traducción solamente en el CELAT, podemos además crear registros a aunque esos servicios no tengan conexión IPv4 pero al crear un registro A el DNS64 va a ser capaz de generar un 4A y va a engañar al SetTopBox o al Smart TV. ¿Ok? Entonces, esto sería una opción adicional que estamos trabajando también dentro de ese documento que insisto, de momento es un borrador, no es un estándar. Si tenemos éxito, pues quizás dentro de un año o una cosa así pueda ser un RFC. ¿Ok? Entonces, sería muy bueno en el sentido de que optimiza el uso de 464xLAT, cosa que no está optimizado en otros mecanismos de transición. Bueno, aquí hay un esquema, no me voy a detener, pero si alguno luego tiene curiosidad, las diapositivas, si no las han subido ya, deberían de subirlas luego a la página web, en la agenda del evento vais a ver las diapositivas, por si alguno quiere ver el paso a paso de cómo se convierten las direcciones a través del CELAT y del PELAT. ¿Ok? Bien. ¿Soporte comercial? Bueno, pues fijaros que NAT64 está soportado por prácticamente todos los fabricantes y además hay soluciones open source. Hay de hecho una solución open source que está desarrollada aquí en la región, que es YUL, que está desarrollada por NIC México. ¿Ok? Esta tarde intentaremos hacer una demo, estamos intentando configurar la red para ver si podemos hacer la demo, otras veces lo hemos hecho pero yo traigo siempre un router, etcétera, y esta vez no he podido traerlo, y exactamente igual con el CELAT, es decir, el CELAT, como os decía, es muy poco código, es muy fácil de implementar. Hay muchos despliegues comerciales de 464XLAT, de hecho, la situación es que el único mecanismo de transición soportado en redes celulares es 464XLAT, es decir, no hay ningún mecanismo de solución diferente de 464XLAT que sirva para redes celulares. Luego, si tú tienes una red celular, sí o sí tienes que ir a 464XLAT. Si además de la red celular tienes una red de banda ancha, ¿creéis que tiene sentido tener un mecanismo diferente en la red celular que en la red de banda ancha? Yo no lo recomiendo. Por eso, mi recomendación siempre es 464XLAT para todos los escenarios. Evidentemente, es un punto de vista personal y cada uno puede tener su forma de verlo, pero yo creo que tiene bastante sentido. Fijaros que hay muchos operadores de banda ancha que lo que están haciendo es entregar routers que tienen una tarjeta SIM para que si se cae la red de JIPON o la red de cable o lo que sea, sigas teniendo acceso por medio de la red celular. Es no voy a decir imposible porque imposible no hay nada en este mundo, pero es muy complicado gestionar un backup con un mecanismo de transición diferente porque obliga a renumerar la red, etc., mientras que de la otra forma podrías no tener que hacerlo. Hay una serie de indicaciones ahí que nos permiten decir que obviamente esa es una situación en la que cada vez se dará más que estemos incluso en redes residenciales tengamos multi-homing por llamarlo de alguna manera, aunque sea de backup, pero es un multi-homing. Entonces, no tiene sentido pensar en hacerlo con diferentes mecanismos de transición, complica muchísimo el despliegue. Bien, cuarto mecanismo de transición, son cinco. Os recuerdo que tenemos DS Lite, ya lo hemos visto, Lightweight for over 6, NAT64, dado el poco uso que tiene no lo considero como parte de estos escenarios, con lo cual el tercero sería 464XLAT, el cuarto es Map Encapsulation, Encapsulation es túnel, ¿ok? Con lo cual lo que hace Map E básicamente es en lugar de tener un Carry Rain NAT con estado, tiene lo que llamamos un Border Relay que no tiene estado. Esa es la gran ventaja de este mecanismo. Pero la desventaja es que exactamente igual que con Carry Rain NAT tienes que asignar un número determinado de puertos por usuario y compartir direcciones. ¿Ok? Entonces, hay que poner en la balanza ¿qué prefiero? Una caja que no tenga estado pero limito el número de puertos a los usuarios, ¿me lo gasto en hardware o me lo gasto en atención a los clientes cada vez que tienen un problema? Al final es difícil sopesarlo, ¿no? También depende de qué tipo de clientes tengas, depende de muchas circunstancias. Y evidentemente vuelvo a lo que acabo de decir, si vas a desplegar Map E y vas a tener un backup por celular que lo vas a tener que hacer con 464XLAT ¿te compensa tener dos mecanismos de transición diferentes? Ahí se queda la pregunta. Bien, lo que hace Map E es que mantiene el NAT en el CPE igual que hace Lightweight 4 over 6 y realiza un túnel de IPv4 en IPv6 exactamente igual que hace también DSLIGHT o Lightweight 4 over 6. O sea, en ese sentido es muy parecido. ¿Vale? La diferencia fundamental podríamos decir que esto es un Lightweight 4 over 6 sin estado. Esa es la diferencia o esa es la forma fácil de definir o diferenciar ambos mecanismos. Hay aquí un diagrama de cómo es el flujo de los datos desde IPv4 en el CPE hasta el final. No voy a detenerme aquí porque tampoco es algo muy difícil de entender. Y nos vamos a ir directamente a Map T que es el quinto y último mecanismo de transición. Insisto que estamos viendo mecanismos de transición IPv6 only con IPv4 as a service. ¿Ok? Entonces Map T la T viene de traducción de translation y este sería el esquema que como podéis ver es relativamente parecido a Map E pero fijaros aquí la complejidad que hay. Tenemos un nivel de traducción de NAT de NAT 4.4 un nivel de traducción de NAT 4.6 que esto es equivalente al CELAT ¿Ok? Un nivel de traducción NAT 6.4 de nuevo fijaros que esto es border relay es decir no tiene estado y luego de nuevo compartimos como en carrier y NAT las direcciones IPv4 y asignamos un número determinado de puertos por usuario. Entonces fijaros la complejidad de este mecanismo si lo comparamos con 4.6.4 XLAT de hecho aquí lo dice esto es similar a 4.6.4 XLAT en el sentido de la doble traducción en el CELAT y en el PELAT ¿Cuál es la diferencia? Que aquí esta doble traducción ocurre siempre mientras que en 4.6.4 XLAT ocurre solo si es necesario. Volvemos a los escenarios de 4.6.4 XLAT y veis que aquí no ocurre la traducción en MAPT tampoco va a ocurrir evidentemente porque es IPv6 de extremo a extremo pero en MAPT siempre vamos a tener este escenario mientras que en 4.6.4 XLAT puede ocurrir que solo tengamos esto. ¿Ok? Bien comparativa entre MAPE y MAPT pues básicamente que MAPE al ser un encapsulado necesita una cabecera adicional luego hay 20 bytes más de cabecera es decir es relativamente fácil entender cuál es la diferencia a nivel de tráfico que genera en la red ¿no? No es un secreto se ve en los RFCs de MAPT y de MAPE se ve que los autores del documento por lo menos los iniciadores son de Cisco y de hecho hay una página web de Cisco nunca me acuerdo de poner la URL pero vamos es muy fácil encontrarla hay una página web de Cisco que tú le dices cuál es tu prefijo tu prefijo IPv6 cuál es tu prefijo perdón cuántos puertos quiere reservar para cada usuario y te genera una regla para configurar los routers es decir la configuración con esto es muy sencilla ahora inconveniente como te lo configura él te crea él el plan de direccionamiento y eso a mí no me gusta nada porque una cosa que hemos dicho esta mañana es que el plan de direccionamiento de IPv6 es una clave importantísima para hacerlo bien si lo dejamos en manos de un router que nos lo va a configurar a mí no me gusta nada o sea yo creo que no tengo que ocultar que no me gusta nada ninguno de estos mecanismos y que soy fan puro y duro de 4.6.4xLAT ¿vale? pero ahí he dicho las razones por las cuales pienso que es lo más acertado maximización de las direcciones IPv4 de cómo las utilizo no limito el número de puertos por usuario si tengo estado versus map que no lo tengo pero la eficacia que me da 4.6.4xLAT y que además me funciona tanto en redes de banda ancha como en redes celulares no me lo da ningún otro ¿ok? hace unos años creo que fue para el LACNIC que tuvimos en La Habana hace pues como 3 años o 4 años he perdido la cuenta decidí hacer esta tabla intentando poner una comparativa entre todos los mecanismos claro esta comparativa tiene que tener algunos puntos de digamos de decisión ¿no? y los puntos de decisión son los que están en esta columna en amarillo o sea por ejemplo soporta túneles o traducción permite la LAN con dual stack permite multicast en IPv4 permite cuánto cuánto es el overhead que tiene y así sucesivamente evidentemente esto es un esquema genérico no quiere decir que todas las redes tengan que fijarse en exactamente estos detalles o que haya que agregar otros o cambiar unos por otros y luego los colores que aparecen dentro de la tabla es como un semáforo está el rojo que es un apagado un cero está el verde que es un uno y está el naranja que le doy medio punto entonces con esos puntos mirando cada uno de los mecanismos tengo debajo una puntuación total no digo que esto se deba de basar exclusivamente en puntuación y además yo aquí estoy haciendo simplemente una suma de puntos puede que alguien le importe un parámetro de una determinada fila más y tenga que multiplicarlo por dos ok es decir esto es algo como punto de partida para estudiarlo en cada red de una forma concreta no de una forma genérica la cuestión es que aquí el que más puntuación obtiene curiosamente es SIXRD SIXRD es un túnel pero en general SIXRD funciona con direcciones públicas se podría hacer con privadas probablemente pero no es muy lógico entonces como no tenemos direcciones públicas ¿de qué me sirve que me dé la mejor puntuación si no tengo direcciones? no tiene mucho sentido ok y luego si comparamos por ejemplo DSLite Lightweight for over 6 DSLite se queda muy bajo de puntos Lightweight for over 6 sí que tiene una puntuación muy buena pero insisto aquí el problema es no está soportado en redes celulares y además tampoco me permite maximizar el uso de las direcciones por lo que decíamos antes de que tengo que definir cuántos puertos asigno a cada usuario y en cambio tengo por ejemplo MAP-E MAP-T que se quedan en 13 13,5 puntos y por muy poquita diferencia 14 puntos 464XLAT es cierto que es muy poca diferencia pero insisto en la pregunta que hacía antes quiero tener posibilidad de hacer backup o tengo una red celular o quiero hacer backup por red celular y entonces no voy a tener más remedio que hacer 464XLAT quiero tener dos mecanismos o quiero solo uno entonces a lo mejor esa respuesta os define cuál es el más apropiado para vuestro caso ¿ok? ¿dudas hasta aquí? ¿a qué hora? no sé a qué hora cómo vamos de tiempo ¿a qué hora se le almuerzo? ¿a doce y media o una? ¿lo puedes ver? no hay a la una vale o sea que tenemos tiempo vale no hay dudas hasta aquí sí por allí ¿la acercas? Pablo Fritz de Cabase algunas partes fueron demasiado rápidas para mí hay un problema que mencionamos antes que es el tema de guardar el número de puertos de traslación y nosotros hicimos un intento de hacer algunas cosas con equipos chicos microtik y el gran problema de asignarle digamos mil puertos a cada IP es que la configuración se hace enorme porque por cada IP hay que hacer una serie de reglas en estas traslaciones en uno de los últimos dijiste como que estaba configurada automáticamente la traslación no sé si lo entendí bien pero básicamente hay un método de traslación que me permita con una fórmula saber exactamente qué puerto obtiene cada uno te refieres a map T y map E sí map T y map E como son mecanismos stateless no tienen estado y no necesitas por tanto login ok ojo siempre y cuando mantengas la misma configuración si cambias la configuración el estado ha cambiado o sea el no estado ha cambiado porque le estás asignando diferentes puertos o direcciones a diferentes usuarios la idea de map E o de map T es que genera unas reglas predefinidas luego ya sabes de antemano qué dirección qué puertos tiene cada usuario vale entonces con esas reglas es un cálculo matemático en lugar de tener que tener una tabla de asignaciones en un mecanismo con estado como carrier green NAT o como NAT64 el estado se va generando según van abriendo puertos mientras que si tú con map E o map E tienes una fórmula que te dice este usuario tiene estos puertos este usuario tiene los 300 siguientes este los 300 siguientes ya lo sabes de antemano ok esa es la diferencia inconveniente insisto te está generando el mapa de direccionamiento el plan de direccionamiento ojo que eso tiene muchas contraindicaciones porque te evita mucha flexibilidad en la red y además desaprovecha mucho espacio de direccionamiento todo depende a ver lo estoy diciendo como que si siempre fuese así depende mucho de cómo esté organizada la topología de la red evidentemente vale pero en general lo que te ahorras de login te lo estás gastando por otro lado en muchas otras cuestiones que pueden ser tanto más importantes como el costo de login entonces puede parecer a priori que es más barato pero insisto hay que verlo caso a caso y de nuevo si vas a tener backup o si tienes también soporte celular dos mecanismos de transición eso es un coste muy alto a pagar es decir eso complica muchísimo la gestión de cualquier red precisamente por eso hemos hecho el trabajo en IETF de en lugar de ir de esos 50 mecanismos de traducción que teníamos intentar ir a lo mínimo posible en lo que llamamos IPv6 only para no volver loco a todo el mundo porque es que es imposible o sea realmente supone tener doble conocimiento de cómo funcionan los mecanismos para poder resolver problemas y además no siempre vas a poder hacer fácilmente ese backup ¿más preguntas? ¿seguimos? ok hubo un experimento que hizo NTT hace unos años que básicamente consistió en algo tan sencillo como un Google Maps irle reduciendo el número de puertos bueno pues fijaros lo que pasa en el momento en que limitas Google Maps a 15 me parece que eran 15 conexiones y es que te salen cuadraditos en blanco seguramente alguna vez que habéis tenido poco ancho de banda habéis abierto un Google Maps y habéis visto que salen cuadrados y se van rellenando pues esos cuadrados son precisamente las conexiones que hace Google Maps con un mecanismo que se llama Ajax que precisamente lo que intenta es maximizar el uso del ancho de banda a base de abrir simultáneamente muchas conexiones cada vez hay más aplicaciones que hacen esto porque lo que quieren es ser más veloces entonces si limitamos el número de puertos por usuario nos vamos a encontrar con estos problemas de hecho la consideración que se hizo insisto que estos son datos de hace muchos años probablemente ahora estos datos son mucho mayores se hablaba de que posiblemente se necesita por cada usuario y usuario no es un CPE sino cuántos hay en la familia que está detrás del CPE es decir si en una familia de cinco tienen cinco dispositivos uno para cada uno necesitarías cinco por tres mil quinientos puertos pero si esos dispositivos tienen un uso más intensivo o abren muchas ventanas simultáneamente o ahora hay más aplicaciones que en aquel momento que utilizan más puertos a lo mejor tienes que multiplicar eso por dos o por tres ok es decir que compartir una dirección entre 60 usuarios es descabellado es una barbaridad quizás podrías compartir una dirección con 30 usuarios quizás con 15 pero no creo que puedas ir mucho más allá ok es decir que nadie piense que dándole a cada usuario 500 puertos va a sobrevivir porque a lo mejor habrá usuarios que sí que funcionen porque nunca abren varias ventanas de google maps al mismo tiempo o una ventana de google maps y otras aplicaciones pero habrá muchos usuarios por ejemplo los gamers que además de que te van si utilizas cargina te van a poner en la lista negra las direcciones resulta que no les va a funcionar el juego porque no tienen puertos suficientes esto lo comenté antes de pasada aunque no hable del ejemplo concreto pero bueno lo menciono ahora hace un año aproximadamente un operador de Australia en el AUSNOC en el NOC de allí de Australia hacía una presentación diciendo fijaros cuántos millones me ha ahorrado porque he invertido en unas cuantas direcciones IPv4 porque ya no tenía suficientes IPv4 y entonces yo le preguntaba vale has tenido en cuenta que dentro de un año todos tus pools de direcciones habrán pasado por el carry y estarán en las listas negras de Sony Playstation y que vas a tener que comprar de nuevo direcciones IPv4 decía ah no sabía eso digo bueno pues lo que te has gastado en carry que tú creías que era un ahorro te lo podías haber gastado mejor en más direcciones IPv4 y haberte ahorrado el carry reinat ok es decir realmente a veces no se estudian todos los aspectos de una inversión hasta que ya es demasiado tarde ya has comprado los carry reinat ya no los puedes devolver al fabricante ok documentos que creo que son interesantes para leer y que tienen que ver con lo que hemos visto hasta ahora hay un documento que es bastante antiguo es del año si no mal recuerdo 2013 más o menos que es el RFC 7084 este documento es el que especifica cuáles son los requisitos para un CPE que tenga soporte de IPv6 pero ojo porque ese documento solo habla de supuesto caso de dual stack básicamente menciona DSLite y menciona SIXRD pero no menciona ningún otro mecanismo de transición ¿por qué? pues porque estos mecanismos son más modernos que este documento entonces desde hace tres años yo he estado trabajando en un nuevo documento que es el ahora ya es un RFC por fin desde hace unos seis meses el RFC 8585 que precisamente lo que hace es estudiar que tienen que soportar los CPE para permitir que funcionen de forma automática tanto con DSLite como Lightweight 4 over 6 como MAP-T como MAP-E como 464XLAT es decir la idea es que los fabricantes cuando tengan CPEs nuevos en el mercado y no quiero decir CPEs que le venden a los ISPs sino incluso CPEs que se venden en el supermercado como quien dice incorporen esto de forma que un usuario que mañana compra un CPE mejor porque tiene más cobertura Wi-Fi va a poner un CPE que va a funcionar con cualquier ISP ese es el objetivo de este documento ¿ok? Evidentemente lo que lo que tenéis que hacer los que de aquí seáis ISPs y estáis diciéndole a vuestros fabricantes de CPEs necesito CPEs es exigirles que cumplan ya no el RFC 7084 que se queda atrás digamos sino que cumplan el RFC 8585 ¿ok? entonces eso es muy importante porque no vamos a tener soporte de mecanismos de transición si no exigimos entre todos a los fabricantes que lo implementen ya sabéis que esto requiere un tiempo desde que un RFC sale hasta que los fabricantes se ponen las pilas ¿se entiende la expresión? se ponen las pilas aquí sí hasta que los fabricantes se ponen las pilas necesitan pues fácil que un año probablemente ¿ok? pero cuanta más presión del mercado tengan es más probable que esto ocurra antes hay otro documento que es una guía de despliegue aunque aquí pongo NAT64 pero es NAT64 464XLAT que os explica todos los detalles a tener en cuenta para desplegar tanto en entornos de ISP como en entornos empresariales es decir redes corporativas los dos protocolos NAT64 y 464XLAT este documento está ya en está aprobado simplemente está esperando a que le asignen el número de RFC es decir que ahora mismo este documento se puede considerar ya un estándar lo mismo está en una semana que en dos días que en dos meses nunca se sabe porque depende de la carga de trabajo que tiene lo que llamamos en el IETF el RFC Editor ¿ok? y el que hace además la última versión digamos para corregir posibles errores de inglés gramaticales cosas así que a veces pueden quedar sin que nadie se haya dado cuenta antes pero técnicamente el contenido del documento ya es se podría decir que ya es estándar comentó esta mañana Alejandro algo del tema de los puntos a puntos yo tengo otro documento que ahí está peleando en IETF también para convertirse en RFC que es precisamente explicando cómo es el tema de los puntos a puntos en IPv6 ¿ok? probablemente esta semana si tengo un poco de tiempo voy a sacar una nueva versión que es la que presentaré en el IETF en Singapur el mes que viene el RIP 690 lo hemos comentado también antes bueno quizás hay algún otro documento importante pero yo creo que estos son los más relevantes relacionados con lo que hemos estado viendo hasta ahora DNSSEC cuando antes he hablado de DNS64 he omitido a propósito que DNS64 en realidad hace una trampa y esa trampa solo la apreciamos si se valida DNSSEC ¿qué ocurre? que hoy en día normalmente las aplicaciones o los los equipos de usuario un teléfono celular un laptop normalmente no están validando DNSSEC pero si se utiliza DNS64 hay posibilidad no quiero decir que ocurra siempre hay posibilidad de que se esté rompiendo DNSSEC ¿ok? hay un estudio que dice que aproximadamente el 1,7% de las transacciones que se validasen con DNSSEC se romperían 1,7% parece nada pero para un ISP puede ser muchas llamadas al call center luego no es algo despreciable ¿por qué ocurre esto? bueno es muy sencillo básicamente lo que ocurre es que DNSSEC está falseando la información porque donde había un registro A está generando un 4A eso es su función es decir que sabemos que se rompe porque es que no hay otra forma de resolverlo ¿cuál es la ventaja de 464XLAT? es que 464XLAT puede funcionar sin necesidad de DNSSEC4 así como NAT64 forzosamente necesita DNSSEC4 en 464XLAT es algo opcional ¿ok? entonces en el documento que acabo de mencionar en uno de ellos este en el NAT64 Deployment Guidelines precisamente explico cuáles son las diferencias entre utilizar 464XLAT con y sin DNSSEC4 y mi recomendación es hazlo sin DNSSEC4 porque así te garantizas que aunque solo sea el 1 o el 2% de fallos no lo tengas ¿dónde está la carga adicional? pues la carga adicional es que si yo no utilizo DNSSEC4 el CELAT va a estar traduciendo siempre pero ¿qué más me da? el CELAT no tiene estado y el CELAT está en el CPE del usuario no me supone un problema los CPE del usuario hoy en día están diseñados para hacer el forwarding por hardware y las traducciones de NAT las hacen por hardware y por tanto no me plantea un problema de rendimiento ¿ok? es decir ahora mismo hay muchos lo que se llama SOC Single System on Chip que es lo que lleva básicamente un router que compramos un CPE de esos de 15 20 30 40 100 200 dólares todos esos routers están basados en un chip que tiene todas las funciones y como mucho suele tener uno o dos chips adicionales para el wifi entonces esos chips normalmente están gestionando todo esto por hardware es decir que no te va a cambiar el rendimiento y no me refiero solamente a CPE de ahora CPE fabricados hace 10 15 años les instalas OpenWRT y van a funcionar con el mismo rendimiento ofreciendo todos estos mecanismos de transición aunque el fabricante te diga que ese CPE no soporta IPv6 o no soporta mecanismo de transición quien no lo soporta es su firmware pero el hardware lo soporta exactamente igual ¿ok? bueno esto ya lo he comentado ¿qué opciones tenemos en redes celulares? está claro solamente sí o sí tenemos 464XLAT pensar que en una red celular podemos utilizar cualquier otro mecanismo de transición es engañarnos no lo hay no hay soporte por parte de ningún proveedor ni ISP ni fabricante de ningún tipo de sistema operativo de teléfono celular para ningún otro mecanismo de transición que no sea 464XLAT ¿ok? con lo cual sí o sí redes celulares hay que ir a 464XLAT ¿cuántos de aquí tenéis conocimiento de despliegue de 3G 4G etcétera? ¿cuántos trabajáis en operadores con celulares? ¿o tenéis algo de conocimiento por lo menos? ¿ninguno? vale lo voy a comentar muy por encima sin entrar a bajo nivel entonces las 4 o 5 diapositivas que hay a continuación simplemente para que tengáis una idea al respecto sí que todo el mundo sabe lo que es un APN todo el mundo ha visto el APN en su teléfono celular ¿correcto? el APN de alguna manera es el punto de contacto de un teléfono celular con la red del operador ¿ok? por llamar de alguna manera bien cuando tenemos un un APN lo que ocurre es que hay una especie de protocolo de comunicación que es muy parecido al PPP y que se le llama el PDP Context hay tres tipos de PDP Context hay un PDP Context que es solo IPv4 hay un PDP Context que es solo IPv6 y hay un PDP Context que es IPv4 y IPv6 es decir es dual stack ¿ok? los fabricantes de dispositivos celulares cobran por licencias de uso de usuarios y de PDP Context luego si yo tengo que desplegar una red celular y tener soporte de solo IPv4 solo IPv6 y dual stack me está costando a lo mejor no el triple pero casi ¿ok? entonces la recomendación que yo hago en base a experiencia de despliegue de IPv6 en redes celulares con 464xLAT es que si se utiliza correctamente algunos además de los mecanismos de transición el soporte de DNS a través de lo que está descrito en el RFC 7050 podemos lograr que con un solo APN funcionen todos los PDP Context y por tanto no tengamos que pagar múltiples licencias de APN y además implica que los usuarios no tienen que tener diferentes configuraciones sino que todos los usuarios van a tener el mismo APN y en función de las características del propio teléfono celular cuando se conecta va a decidir en conjunto qué es lo que le proporciona si solo IPv4 o si solo IPv6 y cuando le proporciona solo IPv6 en realidad le va a estar proporcionando dual stack a través del celat ¿ok? Tethering bueno esto lo he comentado antes de pasada cuando tenemos un dispositivo celular que tiene soporte de IPv6 y sus aplicaciones en el propio celular soportan IPv6 todo perfecto pero si hacemos Tethering lo que ocurre es que el teléfono celular pasa a comportarse no solo como un host sino también como un router entonces en ese momento si no dotamos a los equipos que se están conectando al Tethering de soporte IPv4 no podrían acceder a la red más que con IPv6 ¿ok? entonces esto de nuevo lo que he dicho antes es que Apple inicialmente no lo tenía resuelto Apple había resuelto la parte de que todas sus aplicaciones soportasen IPv6 pero obligaba a los operadores de celular que tuviesen precisamente un APN para el celular y un APN diferente para el Tethering lo cual era rocambolesco o sea realmente absurdo entonces tras un poco de presión hablando con muchos operadores celulares que querían desplegar 464XLAT convencimos a Apple para que lo desplegara y esto se puso en marcha hace creo que aproximadamente un año y medio si no mal recuerdo es decir que ahora mismo es un tema resuelto pero ha costado bastante ha costado casi tres años diría yo que Apple resolviera este este problema prestaciones lo he comentado antes cuando tenemos estas son pruebas hechas por Facebook en la red de T-Mobile cuando tenemos dispositivos tanto Android como iPhone que utilizan IPv6 only la diferencia de prestaciones medidas en tiempo para completar las transacciones HTTP los HTTP GET se incrementan un 40% y esto es muchísimo hay una cuestión curiosa y es que las primeras pruebas que hizo Facebook en el caso de iPhone la diferencia era sola del 30% mientras que Android era el 40% lo que se dio cuenta en ese momento Facebook es que la pila de IPv6 de iPhone no estaba optimizada y entonces lo que hizo Facebook durante unos años ahora ya no pero durante unos años la propia aplicación de Facebook utilizaba su propia pila IPv6 en lugar de utilizar la de Apple y entonces se volvía a igualar el 40% de mejora de prestaciones comparado con Android insisto que estos son tiempo para completar un HTTP GET pero en realidad si lo pensáis a un usuario que le interesa que la página venga más rápido que termine más rápido ¿correcto? pues eso es lo que importa es decir si la página va casi el doble de rápido es lo que el usuario realmente te va a decir ah pues esto va mejor ¿ok? ¿recordáis porque he explicado antes el porqué de esta mejora? acordaros que si tenemos IPv4 especialmente en redes celulares que ya van siendo todas IPv6 only hay que utilizar NAT en la red del operador o carrier NAT o lo que sea más luego como Facebook tiene su datacenter solo con IPv6 llega a tráfico IPv4 y el propio datacenter lo convierte en IPv6 y al salir lo tiene que volver a convertir ¿ok? entonces todo eso suma retardos que hace que se produzca este impacto de casi el 40% de diferencia entre IPv4 y IPv6 bien red multiservicio bueno pues es un poco lo que os he venido diciendo si pensamos que lo lógico es tener un único mecanismo de transición y en este caso estamos hablando de que hay una red celular y por tanto sí o sí tenemos que tener 464XLAT lo que podemos tener perfectamente es la parte de la red que atiende a usuarios residenciales y la parte de la red que atiende a usuarios corporativos exactamente igual con el mismo mecanismo de transición ¿ok? en otros eventos hoy no nos da tiempo y aparte no dispositivos que yo traigo para montar ese ejercicio no los he podido traer porque la última vez que vine a Panamá se me quedaron en aduana sondas de Atlas y tal y no me he querido arriesgar a que se me queden en aduana productos para montar el hands-on que necesitamos aquí pero lo que hemos hecho en otros eventos es que hemos hecho unas prácticas de forma que yo montaba unos puntos de acceso aparte del evento y montábamos una red con IPv6 only cada uno recibía una máquina virtual que yo traía preconfigurada cada uno configuraba la máquina virtual y obtenía una especie de ISP con su 464XLAT lo que vamos a hacer no sé si nos dará tiempo ahora si no lo haremos después de la presentación de de Wesley perdón soy terrible para los nombres es que explicaré ese ejercicio aunque no lo hagamos y si es posible sí que quizás podamos hacer una demo no hacerlo pero sí por lo menos hacer una demo el ejercicio básicamente consiste en que LACNIC nos proporciona un acceso que en este caso nos da una dirección IPv4 y un bloque IPv6 y tenemos una máquina virtual que corre NAT64 eso nos daría lugar a un acceso a esta parte de la diapositiva lo que está a la derecha de la línea de puntos que sería la máquina virtual de cada usuario que sería como el sustituto del CPE o sea como si cada uno fuese un ISP ¿ok? y de esa manera tendríamos un ejercicio con 464X LAT se puede hacer con un Ubuntu se puede hacer con OpenVRT se puede hacer de muchas maneras yo ya os digo que traigo normalmente un pequeño router que está basado en un Ubuntu y traigo unos puntos de acceso y con eso montamos el ejercicio pero como os digo esta vez no ha podido ser nos quedan creo que unos 10 o 15 minutos 15 minutos no quiero empezar la siguiente parte para no para no liarnos mucho así que yo diría que en estos 15 minutos que intentemos hacer una ronda profunda de preguntas y respuestas para intentar agotar esos 15 minutos si hace falta vuelvo atrás en diapositiva repasamos cualquier cosa que haya surgido o si alguno tiene alguna curiosidad de cuál es su situación en su propia red a ver si podemos dar una visión general aquí sobre la marcha venga adelante quien se anima el primero por ahí micrófono donde estaba no sé si había alguien por abajo es que está en la entrada en la entrada había una persona que estaba en el micrófono no es que es que se está transmitiendo es para que puedan oír la pregunta la respuesta en el streaming hola mi nombre es Miguel Brante quizás no estáis viendo la película completa pero por qué es menos costoso implementar estos mecanismos que son un tanto complejos que simplemente dual stack y todos felices porque no tenemos direcciones si te parece poco motivo no tenemos direcciones IPv4 podemos desplegar dual stack con direcciones IPv4 privadas pero entonces nos obliga a tener Carrier Reignat y Carrier Reignat es más costoso que todo esto ese es un poco el guión que yo he intentado llevaros digamos el guión de la película de hoy es decir hemos empezado hablando de Carrier Reignat para saber que eso funciona que se puede utilizar que tiene unos costes que tiene unas indicaciones que tiene los costes asociados o adicionales de login que tiene una complejidad que rompe aplicaciones que rompe cosas y hemos dicho ¿cómo lo resolvemos? evitemos usar IPv4 mantenemos IPv4 en las LANs de los usuarios porque el CPE para adentro es del usuario yo no lo toco pero vamos a intentar ir a un sistema en el que en la red del ISP IPv4 vaya desapareciendo lo más posible yo creo que justamente esa es la idea mantener IPv4 ir apagándolo poco a poco porque dentro de una red de un proveedor por ejemplo en el caso mío en particular la mayoría de mis clientes consumen servicios que ya están funcionando en IPv6 al mundo y el tráfico local o nacional que ellos podrían llegar a consumir nosotros mismos como LACN o como región o como país tenemos que encargar de ir apagando esto IPv4 entonces quizás como te vuelvo a decir no tengo la película completa o el panorama completo pero yo lo veo más simple o sea empezar al tiro con dual stack y encargarnos que en el tiempo se vaya apagando paulatinamente IPv4 y creo que sería algo mucho más sensato de hacer que complicarnos la vida con eso por el acento creo que eres de Chile no sé si has dicho el nombre del operador ¿no lo he oído? si quieres decirlo ¿eh? Instacom ok vosotros entonces ya tenéis despliegue de IPv6 no a ver yo te comento vuestros clientes son fundamentalmente residenciales empresariales o ambos empresas bien yo te digo cuál es la situación cuando despliegas IPv6 en una red en la que hay tráfico residencial porque el corporativo es ligeramente diferente y ahora te explicaré por qué cuando tú tienes un ISP que proporciona acceso a clientes residenciales normalmente la mayoría de los contenidos Google que incluye YouTube obviamente Facebook las content delivery networks como Akamai Limeline Networks bueno todas todas o sea no me sé de memoria todas pero todas Cloudflare etcétera etcétera tienen soporte IPv6 ok lo que ocurre es que si tú activas IPv6 a tus clientes de un día para el otro tu tráfico IPv6 pasa del 0 al 65% como mínimo hay casos de proveedores de residencial que llegan a tener casi hasta el 90% de tráfico IPv6 entonces evidentemente si yo puedo quitar IPv4 de la WAN de los usuarios porque les estoy proporcionando por ejemplo un CELAT un CPE con un CELAT no solamente estoy llevando ese tráfico de forma nativa por IPv6 sino que además estoy liberando direcciones IPv4 que las puedo usar para mis clientes corporativos que las necesitan porque los clientes corporativos a diferencia de los residenciales además de que el patrón de tráfico es diferente no tienen tanto a lo mejor en lugar del 90% solo son el 40% o el 50% de tráfico IPv6 hoy irá subiendo obviamente pero muchas veces los clientes corporativos si que necesitan direcciones IPv4 públicas porque quieren tener su propio servidor VPN VPN vosotros decís yo digo V pero es VPN o quieren tener sus propios servidores web o servidores de lo que sea y necesitan algunas no muchas pero algunas direcciones IPv4 ¿ok? entonces al dotar yo de soporte IPv6 only a los residenciales me libera direcciones IPv4 que algunas las utilizaré en el NAT64 por ejemplo pero otras las utilizaré para crecer en clientes corporativos ojo que hay dos tipos de clientes corporativos hay clientes corporativos que yo no les llamaría clientes corporativos que lo único que hacen es que tienen la misma conexión que tiene el usuario residencial como mucho de más ancho de banda pero que no alojan ningún servicio dentro entonces esos clientes corporativos tampoco necesitan dirección IPv4 pública con un 464 que es la también les vale ¿ok? entonces la diferencia de patrón de tráfico es porque evidentemente los clientes corporativos desafortunadamente son las redes que ahora mismo menos han desplegado IPv6 en todo el mundo y de hecho si te vas a los gráficos de estadísticas de Google de hecho os los pongo en un momento ya que estamos aquí a ver ok ok no lo puedo poner se me había olvidado como estamos como estamos haciendo pruebas para hacer la demo luego estoy conectado en otra red que no tiene nada que ver bueno si os vais a google.com o .es o lo que sea barra IPv6 os salen unas gráficas de tráfico de Google ¿vale? de tráfico IPv6 perdón esas son mediciones que hace Google en todo el mundo si entráis en el detalle de los gráficos veréis una cosa muy curiosa y es que durante las horas de noche y fines de semana hay más tráfico IPv6 que a diario y eso es porque la gente está trabajando y en las oficinas en las empresas hay menos despliegue de IPv6 y además acceden a más servicios que no tienen soporte IPv6 entonces de hecho en lugar de verse una línea como que va creciendo el tráfico se ve así y si lo amplías ves lo que os digo que horas nocturnas o días festivos etcétera 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 vale entonces ahí se ve el patrón de tráfico diferente entre un tipo de usuario y otro eso va a cambiar evidentemente pero no sabemos cuánto tiempo va a llevar por ahí hay otra pregunta si una pregunta de un asistente remoto que problema de seguridad resuelve IPv6 y cuáles se mantienen que problema de seguridad resuelve IPv6 y cuáles cuáles se mantienen a ver IPv6 os digan lo que os digan IPv6 no es más seguro que IPv4 eso es un engaño ¿ok? igual que hay gente que dice IPv6 da más calidad de servicio que IPv4 eso es otro engaño IPv6 inicialmente obligaba el soporte de IPsec pero eso se retiró como obligatorio con lo cual estamos totalmente equiparados en ese sentido con IPv4 ahora bien sí que hay ciertas ventajas que yo no lo llamaría seguridad como mucho lo llamaría protección que ofrece IPv6 respecto de IPv4 y es por ejemplo frente a un ataque de port scanning con una DSL de un mega aproximadamente en rastrear un barra 24 de IPv4 se tarda creo que son cinco minutos en cambio si tú has hecho el despliegue de IPv6 correctamente y no has puesto todas las máquinas una detrás de otra que no se debe de hacer aunque parezca lo más cómodo en rastrear un barra 64 se tarda desde luego no cinco minutos ahí hay un debate si son 3.500 millones de años o si son solamente diez días pero me da igual no son cinco minutos ok otra pregunta yo como ISP si le doy espera déjame terminar déjame terminar el tema es el siguiente muchas veces cuando desplegamos IPv6 utilizamos nuestros conocimientos de IPv4 y lo que hacemos en IPv4 es el router la dirección 1 el servidor de MS la 2 el web la 3 el correo la 4 porque scanning no tarda ni siquiera cinco minutos en el primer milisegundo he encontrado las cuatro máquinas que tengo en mi red si yo en IPv6 tomo mi barra 64 de la LAN donde tengo los servidores y pongo los servidores uno a continuación del otro le estoy dando facilidades al atacante ¿qué hay que hacer? aunque sea más trabajo primero nunca hay que recordar direcciones porque además en IPv6 es más difícil de recordarlas segundo para no recordar direcciones hay que utilizar DNS tercero a ver cómo lo hago si este es mi barra 64 desde aquí hasta aquí el router lo puedo poner aquí la número 1 la siguiente máquina la pongo aquí la siguiente aquí la siguiente aquí la siguiente aquí me vuelvo loco pero el atacante se vuelve más loco que yo ¿lo entendéis? es decir no tiene sentido teniendo tantas direcciones en cada subred que sabéis que en IPv6 una subred creo que lo ha dicho Alejandro esta mañana es un barra 64 si queremos que funcione todo automatizado entonces no tiene sentido en un barra 64 quererlo poner todo a contiguo para que sea más fácil recordarlo ¿no? no lo tienes que recordar recuerda los nombres no recuerde las direcciones ¿ok? la siguiente pregunta si un ISP le da un barra 48 a un cliente y el cliente agarra y hace multi-homing ¿eso es un problema o se puede hacer inicialmente? a ver si le entregan un barra 48 si luego el cliente contrata a otro ISP y empieza a hacer BGP por ejemplo si tiene BGP lo puede hacer pero el barra 48 entonces no se lo da al ISP se lo da al ACNIC directamente en el escenario de BGP por ejemplo el cliente necesitaría también tener una S y por ejemplo este bloque tuyo no tendría que asignar a él sino como dijo como mencionó Jordi tendría que ser la ACNIC asignar a este cliente pero hay técnicas de roaming de bloques de rangos y aún se están desarrollando y todo más y creo que en un futuro va a poder un cliente salir de una operadora por ejemplo operadora móvil y hacer un roaming de un operador de una ERP a otra manteniendo así su rango IPv6 sin ningún problema pero aún se está si aún se está desarrollando eso y creo que en algún tiempo estará disponible pero esto más para móvil y no para banda ancha fija hay un protocolo un mecanismo que en principio la idea era hacer un mecanismo de transición de IPv6 y que puede servir para esto que es LISP ok eso es una opción pero ahora mismo tenemos el sistema de SD1 SDN SNFV todo ese tipo de cosas nos va a permitir yo creo en el futuro montar este tipo de redes corporativas o residenciales sin necesidad de tener BGP no sé hasta qué punto llegará y cómo llegará y hasta dónde llegaremos pero creo que hay posibilidades de que por ahí surjan estas opciones creo que es importante explicar porque muchos quizás no lo conocéis que LACNIC tiene bueno todos los REERS tiene dos sistemas de entrega de direcciones uno es las distribuciones y las distribuciones es cuando le entregan direcciones a un ISP para que a su vez se la entregue a clientes y luego hay las asignaciones directas a usuario final que sería el caso que estamos comentando un usuario final que quiera hacer multihoming por sí solo sin colaboración entre los ISPs necesita recibir direcciones su propio barra 48 directamente asignado por LACNIC por ahí hay otra pregunta creo y última bueno otra más por ahí tenemos más dos preguntas remotas entonces si pudiera responder un poco más corto para las dos preguntas la primera es del Raúl y él pregunta para aquellas empresas pequeñas que no requieren tener IPv6 global en su alán si se puede utilizar direcciones IPv6 ULA y si no terían que aplicar un NAT IPv6 y IPv6 si eso los limitaría en algo que es una buena oportunidad de esclarecer ese escenario a ver yo soy contrario a la utilización de ULA me parece una complejidad innecesaria y además eso te obliga a utilizar un protocolo que es NPT Network Prefix Translation que aunque es un RFC la gente se tiene que dar cuenta que es un RFC que pone bien clarito arriba experimental quiere decir que nadie te garantiza interoperabilidad ni siquiera entre diferentes fabricantes entonces ponerle a un cliente ULA con NPT si es para hacer un experimento bien precisamente por eso se llama experimental pero si es para un despliegue comercial yo no lo haría sin embargo fíjate que sí que pienso que las ULA tienen su sentido en el siguiente escenario hay un mecanismo que se llama HNCP HomeNet Control Protocol HomeNet es un mecanismo que está diseñado para que las redes que tenemos en nuestros hogares que cada vez son más complejas con IPv6 funcionen automáticamente y podamos tener dentro del hogar cada vez más servicios y así como en IPv4 un usuario llegaba y ponía un router NAT detrás de otro detrás de otro detrás de otro y funcionaba en IPv6 eso no funciona entonces HomeNet lo resuelve entonces lo que hace HomeNet es utilizar las ULA para la situación en la que por ejemplo el enlace con el ISP se cae que la red interior siga funcionando ese es el beneficio que yo le veo a las ULA pero asociar ULA con traducción me parece nefasto para eso no despleguemos IPv6 quedémonos con IPv4 y con Carrier Renat es mi punto de vista Un comentario adicional sobre esta pregunta él dice que aquellas empresas que no requerem ter IPv6 global eso es bueno dejar claro que no existe todos precisan ter IPv6 global inclusive las pequeñas empresas entonces no es correcto pensar que alguien no precisa tener IPv6 y la segunda pregunta bueno tenemos otra pregunta a través del chat online de Olman Olman pregunta el día de hoy se puede desplegar IPv6 only a nivel residencial si tener problema de acceso a contenidos o se debe considerar aún la posibilidad que deba hacer NAT en IPv4 no sé quien ha hecho la pregunta quizás no ha visto toda la toda la sesión porque lo que hemos explicado es que en realidad no es IPv6 only sino es IPv6 only y o e IPv4 como servicio con lo cual cuando desplegamos IPv6 only el usuario sigue teniendo servicio IPv4 con lo cual no se da esa paradoja no hay esa situación ok entonces la respuesta a la pregunta obviamente es en este escenario si se puede desplegar de hecho hay muchos operadores en el mundo que lo están haciendo lo están haciendo en redes celulares y lo están haciendo en redes residenciales y por ahí creo que había una pregunta más y que sería la última porque ahora ya sé que nos pasamos de hora si hay alguna pregunta más de todos modos luego cuando regresemos del almuerzo si queréis hacemos diez minutos para preguntas ok se apagó ahí gracias avisa y de coeficiente méxico de lo que hablábamos más temprano con respecto a las longitudes de prefijo y pv6 con respecto a los punto a punto entre routers o troncales me quedó la duda o la curiosidad por qué asignarle una diagonal 64 a lo que ahora trabajamos en diagonales 30 cuál es la proyección o cuál es la idea bien el punto de partida es el siguiente en ipv6 por definición un segmento una subred llámalo como quieras es un barra 64 un punto a punto que es un segmento para qué le vas a asignar algo diferente esa es la respuesta fácil la respuesta complicada es aunque tú creas que un punto a punto solo necesitas dos direcciones cada vez se dan más situaciones en las que en un punto a punto necesitas algo en medio que esté funcionando como bridge para monitorización si no tienes más direcciones no lo puedes poner también se da cada vez más la situación de que en realidad punto a punto son punto a multipunto y aunque lo vemos como punto a punto es un un solo servidor digamos conectado o un solo router conectado con muchos clientes y cada cliente lo ve como un punto a punto pero en realidad es un punto a multipunto ok eso es una una respuesta digamos más más complicada lo que ocurrió al principio con ipv6 es que cuando tú utilizabas un barra 64 incluso cuando utilizabas creo que era un barra 126 había un bug en muchas en muchas pilas de ipv6 porque muchas veces las pilas parten de la que hizo el primero que la hizo y todos los demás van copiando la pila en diferentes sistemas operativos entonces hubo un bug que se reprodujo en diferentes sistemas operativos que era que se producía un ping pong es decir que si alguien hacía un ataque o un ping a una dirección que no era ninguna de las dos que se estaban utilizando iba y volvía iba y volvía iba y volvía y ahí se quedaba rebotando ok entonces eso ya está resuelto es decir desde hace muchísimos años se resolvió ese bug obviamente si tienes una pila que no has actualizado desde hace 15 años pues va a estar ahí pero el miedo que se tuvo en ese momento fue uy no vamos a recomendar que se utilice barra 64 porque tal porque pasa este problema pero la realidad es que hoy en día lo más fácil es eso es más si tú quieres utilizar autoconfiguración en un punto a punto no es muy normal pero podría ser si no tienes un barra 64 no va a funcionar si tú quieres utilizar lo que se llaman CGA Scriptographical Generated Addresses direcciones generadas criptográficamente necesita un mínimo de 64 bits luego si no tienes 64 bits no va a funcionar todo eso son cosas que parece que no tiene sentido hoy en día pero la experiencia nos va demostrando con los años que aquello que dijimos esto no lo usaremos nunca luego terminamos usándolo entonces yo soy digamos precavido en el sentido de que pongo en la balanza gastar bits o gastar direcciones frente a gastar muchos recursos en luego renumerar y prefiero no renumerar porque he sufrido muchas renumeraciones en clientes muy traumáticas entonces creo que no hay necesidad ahí me remito a la diapositiva de los 500 años de vida de IPv6 para pensar que te da igual utilizar un barra 64 para los punto a punto que utilizar barra 127 y volverte loco numerándolos es más otro de los documentos que yo tengo en ITF te dice lo siguiente si tú a cada cliente le entregas un barra 48 o un barra 56 no necesitas un punto a punto sino que el primer barra 64 de ese barra 48 puede ser tu punto a punto es decir que ni siquiera te consume direcciones ¿ok? ok gracias pues listo nos vemos en cuanto termine el almuerzo no sé si es una hora o una hora y media de almuerzo una hora por favor ser puntuales y seguimos con Wesley